El Show Bar presenta este viernes y sábado por primera vez en Veracruz Estando contra comedia, se enfrentará rutina cómica contra chistes En un encuentro de poter a poter, comediantes contra Sandufero Cinco encuentros de quince minutos cada uno, usted será quien ganará El Show Bar, a medida veintu de noviembre, entre Paso Don Coso y Acazol Búscanos en Facebook como El Show Bar, este viernes y sábado Estando contra comedia, música viva para bailar, karaoke y mucho más El Show Bar perfecta